Lo que me puso aquí es para ir conteniéndolo hinchado, no te vaya reduciendo. Te vas a sentir incluso más cómoda, porque luego por ejemplo se te agachaba más. Paola Suárez se viene recuperando tras lo sucedido con su prometido José de Jesús Castro Gómez. De lo que dicen que yo la aventé del balcón y así no es cierto porque yo estaba afuera. La integrante de Las Pérdidas se conectó desde el hospital y visiblemente más calmada decidió pronunciarse. Empezaba a pulsar. Te acostabas sobre un lado, te empezaba a pulsar. Sí, me pulsaba. El vendaje te ayuda a comprimir y te ayuda a sentirte más cómoda. Ok. El ojo lo que no soporto. La influencer viene recibiendo mensajes de aliento y consejos sobre interponer una demanda. Afortunadamente, el Ministerio Público inició las investigaciones del caso. Recordemos que el novio de Paola lo ha negado todo y manifestó que no se acuerda de nada. Sin embargo, existirían videos y pruebas que dicen lo contrario. Wendy Guevara y las amigas cercanas de Paola están costeando todos los gastos para su pronta recuperación. Pero no se estrellaba el vaso, o sea, me pegaba así. Pero bueno, lo único que les quiero comentar es que... Ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital. Ya puse mi demanda. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.